Hola, soy Luis, bienvenidos a ¿Qué voy a ver yo esta temporada de primavera de 2020? Siendo que estamos todos en cuarentena, me parece que me voy a ver todos los animes posibles de esta temporada. Antes de continuar con esos maravillosos animes, disculpen la intromisión, pero os quiero hablar de este juego gratuito para PC, Android y iOS, que es Raid Shadow Legends. Un juego al que de verdad estoy viciadísimo. Empecé a jugar un poco para la anterior campaña que hice con ellos y cómo engancha, madre mía. Aquí, por ejemplo, vais a ver mi reacción completamente en vivo y completamente real a cuando, por fin, termino a acabar con el dragón de las mazmorras que me llevaba dando guerra mucho, mucho tiempo. ¡Uff! ¡Cabón! ¡Cabón! ¡De milagro, por fin! Y es que mola, porque aparte de la historia, que también está bastante chula, tiene cinemáticas y te cuenta un poquito una pequeña historia mientras avanzas derrotando enemigos, tienes un montón de demás eventos en el juego, como las mazmorras, las cuales cada una tiene un boss y es un reto diferente porque cada boss tiene una habilidad diferente o tiene una resistencia diferente a según qué tipo de ataques, tiene los torneos y muchísimas cosas más. Aparte, si eres Dollarsman, ahora Raid Shadow Legends cuenta con un pase de batalla donde las recompensas se multiplican por 477.000 millones. Así que nada, os dejo el link en la descripción y si os descargáis el juego, que repito que es completamente gratuito y no tenéis que pagar nada si no queréis, si os lo descargáis a través de mi link ganaréis 100.000 monedas de plata y este dulce y maravilloso campeón que bonito. Nada más, gracias a Raid Shadow Legends por sponsorizar este vídeo y hacer que este canal siga vivito y coleando y ahora sí que sí, dentro esos animus de temporada. Así que sí, ya sabéis el funcionamiento de estos vídeos, os dejo la lista de animes que quizá veré esta temporada, los animes a los cuales quizá les doy una oportunidad, los empiezo a ver qué tal andan y los animes que voy a ver seguro, que esto no significa que los voy a terminar, pero que, yo qué sé, conozco el estudio, conozco la historia o no sé, me llama la atención por un motivo u otro. Empecemos pues con la lista de animes que quizá veré esta temporada con Apare Ranman. La historia se desarrollará al final del siglo XIX, cerca ya del inicio del nuevo siglo. Tras ciertas circunstancias, la brillante pero socialmente inepta ingeniera Sorano Apare y el cobarde samurai Ishiki Kosame se encuentran en un barco que va de Japón a América. Ambos deciden competir en la Transamerica Wild Race, así ambos se enfrentarán a rivales tarados, criminales, propio entorno en una carrera salvaje por el viejo oeste que irá desde su salida en Los Ángeles hasta su meta en Nueva York en un coche a vapor que ellos mismos construyen. Es decir, los autos locos, el anime. Anime de Pia Works, un estudio que la verdad no me ha llamado nunca la atención. Las obras que he hecho hasta el momento no han sido de mis favoritas ni muchísimo menos y esta tampoco me luce excepcionalmente bien, sobre todo por esos coches en 3D. No sé, los fondos no estaban para nada mal. Su diseño de personajes me encanta, eso lo tengo que decir. Y la musiquita, al menos que se ve en los trailers, no tiene tampoco ninguna mala pinta. Así que no sé, quizá lo empiezo, lo doy de un par de capítulos y a ver qué tal. El siguiente anime en la lista de animes que quizá veré esta temporada, del cual seguramente me vais a matar porque esté en la lista de quizá si habéis leído el manga, porque soy conocedor de que a la gente le gusta mucho este manga y espera muchísimo este anime, pero yo no sé todavía qué esperarme del mismo, es Gleipenir. Suichi Kagaya es un chico ordinario de secundaria en una pequeña y aburrida ciudad. Sin embargo, cuando una compañera suya se ve atrapada en un incendio en un almacén, Shinichi descubre un poder misterioso, puede transformarse en un perro peludo de gran tamaño con un enorme revolver y una cremallera en la espalda. Él salva la vida de la niña, quien decide guardar su secreto, pero ella se encuentra buscando a su hermana que mató a su familia y no le importará lo degradante que sea, pero va a usar a su Ichi para cumplir su misión. Lo dicho, la gente que lee el manga le gusta muchísimo este manga y está esperando como agua de mayo este anime. Está en la lista de muchísimos youtubers, de muchísimos creadores de contenido, de muchísima gente como uno de los animes más esperados del año. A ver, el trailer no tiene mala pinta, pero sinceramente leyendo la sinopsis y viendo un poquito el rollo del asunto, no me llama excesivamente la atención o más bien no sé qué esperarme acerca de este anime. Por eso lo pongo en la lista de quizá, aunque este seguramente sí que lo empiece, le dé un par de episodios a ver qué tal se cuece y a ver si me engancha y luego veremos qué tal, luego veremos si lo continúo. Pero bueno, de momento así están las cosas y así os las he contado. Siguiente anime que quizá veré en esta temporada, Tower of God. Creo que poco cabe decir de este anime, seguramente uno de los manguas más populares hasta el momento. Por cientos capítulos por delante del mangua, leí dos, tres o cuatro primeros en el vídeo de un día entero leyendo maga, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí. Y sinceramente como veis en ese vídeo no acabo de terminarme, no acabo de atraparme y por eso no es un anime que ponga la lista de animes que seguro voy a ver esta temporada porque su sinopsis parte de la misma base que parten un montonazo de historias acerca de, bueno, hay una torre, cada piso tiene un reto, nuestro protagonista es especial por algún motivo que desconocemos y tiene que subir subiendo cada prueba para salvar a una amiga o no sé qué hostias. Es como lo típico de siempre, por eso mismo no llegó a atraparme, pero bueno, tiene 800.000 capítulos, a la gente le puto encanta, Crunchyroll estaba apostando por él, es una producción original de Crunchyroll, de hecho han puesto ahí toda la pasta al igual que ha hecho Netflix anteriormente. Y la verdad el tráiler no tiene ninguna mala pinta, quiero decir, el estilo de animación me llama bastante la atención, es distinto. Y la música también resuena bastante, bastante duro, así que también le daré una oportunidad a los primeros capítulos y veremos qué tal, pero de momento no guardo grandes esperanzas en Tower of God por la primera experiencia que tuve en el manga, que obviamente solo leí los primeros capítulos y no sé qué me va a deparar la historia, pero de momento así están las cosas de nuevo. Vamos allá con otro anime que quizá voy a ver esta temporada y que seguramente me vais a partir la cara por ponerlo en la misma sección que Tower of God o Gleipnir. Princess Connect Redive. La historia de un juego RPG está basado en un juego móvil donde el protagonista despierta sin recuerdos en una localización que no conoce y allí se encontrará con varias chicas que lo acompañarán en una aventura para descubrir un misterioso secre... Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, podéis pegarme, podéis pegarme. Venga, dadle, dadle tú. Anime de un videojuego, empezamos por ahí, bastante mala pinta. Y se cae, un harem y se cae. Pero estoy preguntando por qué, por qué, por este plano, única y exclusivamente, me encanta su composición, me encanta su animación, me encanta sus colores, me encanta su arte en general, me encanta todo, no sé, me llama muchísimo la atención y he decidido ponerlo en la lista de quizá, aunque seguramente no le dé ninguna oportunidad a ninguno de los capítulos, pero bueno, no está nada mal. Quizá si sois fans de esta clase de historias, pues es un anime que no deberíais perderos esta temporada. No lo sé, quizá vemos un primer capítulo y es una mierda. No lo sé, ¿vale? No me juzguéis, no me juzguéis... Me he dejado llevar por un solo plano, me he dejado llevar por un solo plano, sí, lo sé, lo sé. Los que vais a hacer al respecto. Y bueno, para terminar esta lista de animes que quizá voy a ver esta temporada de primavera de 2020, tenemos Ore Gairu, tercera temporada. De la cual, pues no os voy a decir gran cosa. Si habéis visto la primera y la segunda, pues ahí tenéis la tercera. ¿Por qué lo pongo en la lista de quizá? Porque sí, he visto la primera y segunda temporada, pero sinceramente no me gustaron gran cosa. Y sí, seguramente otro puñetazo, dadme en este lado, por favor, que este lo tengo ya calentito por lo de Princess Connect. Dadme en este lado, pero sí, si habéis visto Ore Gairu, seguramente os encante un libro espectacular y estáis esperando esta tercera temporada que viene después de cuatro años. Pero bueno, lo dicho, he visto la primera y la segunda. No me ha encantado lo más mínimo, pero... Coño, ya que he visto la primera y la segunda, pese a que no me acuerdo de nada porque hace un montón de años, pues quiero ver cómo ese triángulo amoroso se resuelve más o menos y quizá vea esta tercera temporada, pese a que el anime no sea de mi agrado. Pero bueno, ya llegados hasta aquí, pues vamos allá, no lo sé. Vale, pues pasamos a la lista, vamos allá a ver los animes que voy a ver seguro esta temporada de primaria de 2020, empezando por Yesterday Wo Utate, un anime del cual la sinopsis dice así. Después de la universidad, Rikuo, un chico sin muchas ambiciones en la vida, toma un trabajo en una tienda de convivencia. Los días pasan sin problemas para Rikuo hasta que se encuentra nuevamente con su ex novia y compañera de clase, la especialmente inusual Haru Nonaka y su cuervo mascota. Lo último no lo acabo de entender, no os voy a mentir, pero bueno, tiene pinta de ser el seinen, el dramón de la temporada. Ya sabéis que yo me apunto a cualquier cosa de ese estilo, así que sin duda voy a empezar a ver este anime, voy a empezar a ver Yesterday Wo Utate, porque me gusta la depresión, ¿por qué no? Dale, dale que sí, dale, ole. Depresión, vamos. Y de la depresión pasamos a los furros con Brand New Animal. Un anime del cual ni siquiera voy a molestarme en comentar su sinopsis, porque sinceramente la misma no me importa mucho. Sociedad de furros, cierto racismo, bla, 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 bla. Lo importante aquí es que, uno, furros, siempre va bien, furros, siempre va bien. Dos, nuevo anime de Trigger, nuevo anime de Trigger, como queráis pronunciarlo, nuevo anime de Trigger. Voy a verlo sí o sí, seguro que merece la pena por un motivo u otro. Así que, ahí vamos con Brand New Animal. Luego, un anime que voy a ver segurísimo, pero segurísimo, de principio a fin, seguramente review semanal, no lo sé, de principio a fin. Kaguya-sama, segunda temporada, uno de mis animes más esperados del año, que se me olvidó poner en el lista de mis animes más esperados del año. Segunda temporada, espero como agua de mayo, y de verdad no sabéis lo que agradezco, no haber visto Kaguya-sama hasta hace un par de meses, porque si hubiera tenido que esperar un año, como habéis tenido que esperar muchos de vosotros, más de un año incluso, me hubiera pegado un tiro, me hubiera pegado un tiro. Así que, Kaguya-sama, Kaguya-sama, qué bonita que es, en la segunda temporada. Vamos allá. Últimos dos animes que voy a ver seguro esta temporada, el primero de ellos es Listeners, un anime que sí que apareció en mi lista de animes que iba a ver seguro este año, o que más esperaba con ganas, del cual la sinopsis dice así, La gran sinfonía adolescente tiene lugar en un mundo donde no existe la música. Los humanos tienen miedo de unas formas misteriosas conocidas como Miminashi, que por lo visto significa literalmente sin orejas, y las únicas personas que pueden enfrentarse a ellas son los Prayers. Un día, Kaguya está buscando en la basura como de costumbre cuando se encuentra con Miu, una misteriosa chica sin recuerdos que tiene un conector de entrada de audio vacío en su cuerpo. Ella también es una Prayer, y en poco tiempo se embarcarán en un viaje para descubrir sus orígenes, y a Jimmy, el pilar enigmático de Fez. El tráiler tiene una pinta de Fully Cully 2.0, que no se la quita ni él, pero bueno, Fully Cully está bastante bien, así que no es una mala comparativa, y luego pues lo anima Mappa, y luego pues bueno, un mundo de música, y una chica que pueda hacer música, pues bonito, ¿no? Bonito, la música de la salvación, qué bonito, qué bonito. Y por último, un anime que voy a ver seguro en esta temporada, y del cual la sinopsis es bastante breve, es Kakushigoto. La historia del manga de comedia que se centra en Kakushigoto, quien no quiere que su hija, Hime Goto, sepa que él es un creador de manga. La misma historia muestra en perspectiva la vida cotidiana de una familia con un artista de manga, principalmente un slice of life acerca de un padre y su hija, en el cual el padre es un mangaka. ¿Qué nos puede aportar esto? ¿Por qué lo pongo en la lista de animes que voy a ver seguro en esta temporada? Pues ni yo mismo la sé, la verdad no os voy a mentir, lo único que sé es que de este anime se hizo un vídeo promocional hace bastante tiempo, y lo hizo Shaft, y hizo una cosa súper preciosa, súper bonita, y que me llamó muchísimo la atención en su día, pero que no llegó a ningún lado. Y ahora por fin, otro estudio que no es Shaft, lamentablemente, ha retomado este proyecto, pero como habéis visto en las imágenes, pues tiene bastante, bastante buena pinta, la canción pinta espectacular, y la animación, pese a no ser de Shaft, pese a no ser la cosa tan increíblemente creativa, bonita y artística, pues también tiene bastante, bastante buena pinta, así que, tiene pinta de ser unos agitrop, 2.0, pero espero que no con ese desarrollo de los acontecimientos, no leáis el manga, no os jodáis la vida, y me apunto, y me apunto a ver Kabushigoto, me apunto. Y nada más chicos, hasta ahí todos los animes que voy a ver esta temporada de primavera de 2020, dejadme en los comentarios que vais a ver vosotros, darle un like si os ha gustado este vídeo, y que no lo digo nunca, y la gente luego no se entera, y me extraña por algún motivo, tengo un canal secundario que se llama Ilute Google Live, por favor suscribiros ahí, si queréis dar un vistazo, más contenido de anime resubido de mis directos en Twitch, y justamente aprovecho para deciros, que tengo un canal de Twitch que se llama Ilute Google Live, al igual que el mismo nombre que tiene el canal secundario, donde hago directos viendo anime, comentando anime, comentando mangas, todo relacionado con el Otaku World, así que lo dicho, si este canal no os parece suficiente, pues tenemos el canal secundario, donde le estamos pegando mucha caña, y subo vídeos de forma, creo, más a menudo aquí a aquí, porque no tienen tanto trabajo, y también estoy en directo 3 veces a la semana, lunes, jueves, y sábado, hablando con ustedes de cualquier cosa relacionada con este mundillo. Así que nada más chicos, lo dicho, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!